Música Realmente estoy muy contento Ha sido una cursa muy intensa He estado casi toda la cursa primera Pero bueno, al final no va poder ser L'altra también va a hacer la cursa, va avanzar La parte positiva que he quedado segunda He bajado 40 minutos del año pasado Y bueno, que llevo dos veces un segundo puesto A una celestral, que creo que es bastante complicado Pero bueno, intentar mejorar Espero algún día intentarlo y estar al esglao de dalt El primer He tenido un bajón muy grande como a Pedrosa Que me voy mullar antes de llegar al refugio Me voy mullar el cap y eso porque estaba bien Bueno, no me encontraba muy bien Y bueno, he vuelto a espavilar y me iba a ir bien Y el mejor momento, bueno, cuando sabes que lo tienes Que lo aconsegueis es la lucha que portes de tantos años Y de eso cuando llegas que dices Bueno, pues he conseguido algo que siempre lo has somiado Y hacer un poco de Andorra a casa es lo más, per mí es lo más mago que ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!